Este domingo elegimos, obviamente, presidente ya en segunda vuelta y tenemos básicamente dos novedades importantes respecto de lo que va a ser el acto comercial. Como sabemos, hay dos fórmulas en disputa por la presidencia de nuestro país y cuando vayamos al cuarto oscuro vamos a encontrar dos opciones solamente. Pero tenemos que señalar que las boletas hicieron una reunión, los diferentes representantes de ambos partidos y acordaron que las boletas que se utilizaron el 22 de octubre son válidas también para utilizarlas ahora este 19 de noviembre. Así que si los electores recibieron boletas o tienen aún boletas sobrantes del 22 de octubre pueden ser utilizadas esta vez y son válidas. Votamos en las mismas mesas. Votamos en las mismas mesas que han tenido adelante las elecciones de las PASO y las de octubre. Tenemos las mismas mesas, las mismas escuelas, no hay cambio en las personas. La cantidad de personas que están desde agosto hasta la actualidad no ha cambiado. Si hay jóvenes que han cumplido desde hace 16 años no van a estar dentro de estos padrones porque las modificaciones y actualizaciones en el padrón son las tenidas en cuenta hasta el 25 de abril. O sea, a partir de esa fecha ya el padrón quedó fijo. Digamos que las novedades que sucedieran desde esa fecha hasta la actualidad no están tenidas en cuenta, sino que van a salir en el próximo padrón de la legislativa de dentro de dos años.